Para especiales de Yo Tu Misión Pura Vida, con el señor Mauricio, obispo auxiliar de esta hermosa arquidiócesis de Medellín. Monseñor, estuve en el Congreso del Cine, mi casa y yo serviremos al señor. ¿Cuál es la impresión que se lleva y el aprendizaje y gracias a usted también por todo lo que nos enseñó en este Congreso? Miren, para ustedes todos de Misión Pura Vida, gracias, porque con su presencia estamos aportando a la evangelización, no solo de nuestras diócesis, del país entero. Este encuentro del cine nos muestra cuatro realidades. La primera, que la Iglesia está viva. La segunda, que todos estamos invitados a evangelizar. Tercero, que las pequeñas comunidades son la manera de renovar nuestras parroquias y de renovar nuestras diócesis, de renovar la Iglesia. Y lo cuarto, que es lo más importante, a la luz del Evangelio, todos unidos podemos hacer presente a Cristo en medio de nuestra sociedad. Por eso, este encuentro es para renovarnos, fortalecernos y comprometernos con la Iglesia. Bendiciones para todos. Monseñor, diócesis de Sansón Ronegro, sede. Y la gran noticia para la Arquidesis de Medellín, ¿qué significa para usted como obispo que la sede para el Congreso 2024, Dios mediante, será en Medellín? Y me alegra muchísimo que Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, nuestro arzobispo, nos haya abierto las puertas para que tengamos el decimocuarto encuentro del cine, nada más y nada menos, que en la ciudad de la eterna primavera. Allá todos serán bienvenidos y tendremos la posibilidad de fortalecernos y de innovar. Medellín los espera. Una bendición para este canal que nació en tiempos de la pandemia y hemos logrado sostenerlo con escuelas bíblicas, entre otros programas de evangelización. La virtualidad siempre nos invita a una renovación personal y a una renovación pastoral. Que Dios los bendiga, que les ilumine y les fortalezca siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor.